Hoy es Navidad, los niños ya que están, no dejan de casar, es que días de amor y buena voluntad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, maldidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, el rato de bello nos trae la salvación, como un hilo que hacen toda la canción, yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré, en este día tan feliz me democitaré, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, este día tan feliz me democitaré, en 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 este día tan ¡Gracias!